¿Listos? ¿Sí? Ya, una cosita, a los que ya están libres, los que ya nos están sirviendo, les vamos a sacar igual, ya, todos tienen que participar, esa, aquí al ingeniero de sonido igual le sacan a danzar, no importa, ya, ahí está, ahí está, ahora sí, comenzamos, las manitos arriba, a ver, y las manos arriba, para ti, y todos, todas con las manos arriba. Eso, eso, y todos con las manos arriba, y nos agarramos de las manitos, y danzamos como, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, eso, Cristo, 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 y cosas de, cosas de, Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, eso, gozate hermano Demetrio, gozate hermano María, y cantamos. Come on, come on, come on. Jerusalén, qué bonita eres, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, puertas de perla, calles de oro, puertas de perla. Y cantamos juntos. Por esas calles voy a caminar, por esas calles voy a caminar, calles de oro, puertas de perla, calles de oro, puertas de perla. Y con la mano. Con mis hermanos voy a caminar, eso. Con mis hermanos voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Y las palmas arriba, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gózate, 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 porque columbrera es otra cosa, eso, 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 y vamos sacando, vamos sacando. A todos, todos, vamos sacando, vamos sacando, vamos sacando. Todos salimos a lanzar, eso, muestra su función. Jerusalén, qué bonita eres, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, puertas de perla, calles de oro, puertas de perla. Eso. Por esas calles voy a caminar, por esas calles voy a caminar, calles de oro, puertas de perla, calles de oro, puertas de perla. Eso. Con mis hermanos voy a caminar, con mis hermanos voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Eso. Eso. Y salimos, salimos, salimos a dancer. Eso. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas loco, loco, loco. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Eso. Y la guatita, 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 eso, eso, eso. Y cantamos. Eso. Con mis hermanos voy a caminar, con mis hermanos voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Y como. Con mis hermanos voy a caminar. Eso. Con mis hermanos voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Y como dice, como, como, eso, girando a la ronda, a la ronda, a la ronda, eso, 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 y con más perfil producciones, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, con las manitas arriba, con las manitas, y las manos arriba, y las manos, como dice. Con mis hermanos voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Y corazón bajo, vamos. Con mis hermanos voy a caminar, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Eso, dos a tres, dos a tres. Eso, y las balas más arriba. Y las balas más arriba. Balas más arriba. Eso, balas más arriba. Eso, eso. La vueltita, vueltita, la vueltita, vuelticita, vuelticita. Eso. Como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Cantando las alabanzas, glorificando su noche. Cantando las alabanzas, glorificando su mundo más. Eso, goza, sí, goza, sí. Como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Cantando las alabanzas, glorificando su noche. Cantando las alabanzas, glorificando su mundo más. Dale, hermano Dulgo. Dile, 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 dile. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Eso. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba. Cristo, 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 Cristo. Y una puertita, eso. Una puertita, eso. ¿Cuál vas arriba? Cristo, 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 Cristo. Cristo, Cristo. Eso, eso. Perdona, como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Como Dios amó al mundo, así debemos amarnos. Eso. Palma. Como Dios amó al mundo, fuerte. Así debemos amarnos. Más fuerte. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Cantando las alabanzas, glorificando su nombre. Y yo le voy a buscar, como Dios me gusta. Me voy a buscar, como Dios me gusta. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Y la alabanzas, y la alabanzas arriba. Cristo, Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y quien vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y una vueltecita. Vueltecita, vueltecita. Eso, eso. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Yo me he buscado, como Dios me busca. Yo me he buscado, como Dios me busca. ¿Y cómo dice? Toma. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Eso. Perdona, como Dios perdona. Perdona, como Dios perdona. Eso. Palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Eso. Y cosas de hermano Pedro. Eso, hermano Pedro. Y las palmas arriba, hermano Pedro. Palmas arriba, hermana Lucía. Eso. Dale, dale, dale. Y cosas de hermano María. Y no deja la alegría. Desde las vacas de Dios, desde las cumbres más altas, yo canto a mi Cristo. Desde las vacas de Dios, desde las cumbres más altas, yo canto a mi Cristo. Y las palmas. Y las palmas de gloria, al dueño de mis calentas, a Dios de mi vida. Eso. Las palmas de gloria, al dueño de mis calentas, a Dios de mi vida. Y eso. Espera, querida hermana, espera, querida hermana, ya vivió en mi Cristo. Espera, querida, hermana, espera, querida, hermana Ya viene mi Cristo Y como dice, como Ya viene rey de reyes Ya viene de cuesta, puesta, para la sentencia Ya viene rey de reyes Ya viene de cuesta, puesta, para la sentencia Y lo vamos Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Esa! Y lumbrera y la luz en tu corazón ¡Esa! Y gózate Gózate, hermana Alejandra ¡Esa! Gózate, hermano Adolfo ¡Eso, que las manos, la bomba! Palmas arriba, ¡Esa! 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 Déjame contarte mi pena, déjame contarte mi pena Tú sabes lo que no pasó, tú sabes lo que no pasó Tú sabes lo que no pasó, tú sabes lo que no pasó No me importa donde vaya, nunca, nunca me voy a saltar No me importa donde me quede, nunca, nunca me voy a saltar Y más de mil producciones, eso, gózate, gózate Y el mariachi con las manos arriba, manos arriba Cristo, 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 eso, la vueltita Y una vueltecita, vueltecita, eso, eso, eso Cosas de hermano Demetrio, cosas de hermana María Y ya estamos, vamos, vamos Jesús Cristo poderoso Dile Déjame llorar en tu corazón Déjame llorar en tus brazos Jesús Cristo poderoso Dile, dile, dile Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis mentales Déjame llorar en tu corazón Déjame contarte mis mentales Déjame llorar en tu corazón Y con las manos arriba, con las manos arriba Tú sabes lo que no pasó Solo tú sabes Tú sabes lo que yo vivo Dile Tú sabes lo que yo pasó Solo tú sabes, Señor Tú sabes lo que yo vivo No me importa la luz de baile, nunca, nunca me voy a saltar ¿Cómo dice hermano María? Como dice, ¡come on! No me importa la luz de mi muerte Nunca, nunca, nunca me voy a saltar ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Cristos! ¡Y las manos arriba! ¡Cristos! ¡Y las manos arriba! ¡Cristos! ¡Y las manos arriba! ¡Cristos! 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 ¡Eso! ¡Y doce la alegría hermano Demetrio! No me importa la luz de María Nunca, nunca me desamparé No importa dónde me encontré Nunca, nunca me olvidé Porque solo tú, solo tú eres el ganador de la vida Canta y goza y goza y goza y goza Para Master Geal Producciones Y como dice, como Eso, 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 eso Y cantamos, cantamos Voy, voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Dios Y dile fuerte, dile fuerte Voy, voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre Dios Y como dice, hermano Demetrio Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor, yo me gozaré Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor, yo me gozaré Y todos, 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 con la mano Corona de honor, listo está Vestido a blanco, listo está En las botas del cordero Todos y dos nos gozaré Eso, corona de honor, listo está Vestido a blanco, listo está En las botas del cordero Con los dos nos gozaré Y como Eso, eso Master Geal Producciones Eso Columbrera Y la luz En tu corazón Cristo, 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 Cristo Eso Muévete, muévete Súbele Y yo cantaba Y dice, dice, dice Voy, voy con mi Jesucristo ¿A dónde? A la morada de mi Padre Dios Voy, voy con mi Jesucristo Eso A la morada de mi Padre Dios Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor Yo me gozaré Cuando yo llegue a su presencia Con mi Señor Yo me gozaré Y todos juntos Corona de honor, listo está Vestido a blanco, listo está En las botas del cordero Todos juntos Nos gozaré Y como dice Corona de honor, listo está Vestido a blanco, listo está En las botas del cordero Todos juntos Nos gozaré Eso 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 Y goza, hermano Corona de oro, listo está Vestido a blanco, listo está En las botas del cordero Todos juntos Nos gozaré Corona de oro, listo está Vestido a blanco, listo está En las botas del cordero Todos juntos Nos gozaré Eso Eso Vuelve la clapa, clapa, clapa La clapa Eso Muévete Sube Eso Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y la vueltita Un, dos, tres, cuertecita Un, dos, tres, cuertecita Un, dos, tres, cuertecita Y como Una vueltita, vuelticita, vuelticita Una vuelticita, vuelticita Eso Eso Y como Papito lindo tú me conoces ¿Por qué? Porque estoy cerca de ti Papito lindo tú me conoces Porque estoy cerca de ti Es que en mi alma Te angulabas a ti Es que en mi alma Te angulabas a ti Y todo, todo, todo Conoces mi nombre Solo tú Conoces mi corazón Conoces mi nombre Conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti Sí Porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Sí Porque estoy cerca de ti Y junto, asomido, 24-7, y cómo se va, súbele, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, y las palmas arriba, listo, palmas arriba, eso, y una vueltecita, 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 vueltecita. ¡Eso! ¡Un, dos, tres, cuartecita! ¡Un, dos, tres, cuartecita! ¡Catamos, cantamos, cantamos! ¡Cuidado! Papito lindo, tú me conoces. ¿Por qué? Porque estoy cerca de ti. Papito lindo, tú me conoces. Porque estoy cerca de ti. ¿Y cómo dice? Es que mi alma, tranquila más a ti. Mi alma. Es que mi alma, tranquila más a ti. Dile. Conoces mi nombre. Conoces mi corazón. Conoces mi nombre. Conoces mi corazón. ¡Eso! Porque estoy cerca de ti. Sí, porque estoy cerca de ti. ¡Y vamos, vamos! Porque estoy cerca de ti. Sí, porque estoy cerca de ti. ¡Y vamos, palmas arriba! ¡Pala, palapa, palapa! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!